Música Ordenan la evacuación de 2.000 personas por incendios en el norte de California. Música 10.000 acres de vegetación al norte de California se encuentran completamente fuera de control por el incendio Kinkade, obligando a las autoridades a emitir una orden de evacuación. En una conferencia de prensa, autoridades de seguridad y servicios de emergencia indicaron a la población, salgan de sus casas, no se resistan. Hasta el momento, más de 2.000 personas en la región de Geiserville se encuentran bajo órdenes de evacuación obligatorias. El alguacil del condado de Sonoma dijo que los residentes de Hilsburg, al sur de la zona, deben estar listos para abandonar sus hogares en cualquier momento. En cuanto al control del incendio, el jefe de Caulfire explicó que la situación es muy cambiante y que los fuertes vientos han dificultado el acceso de los brigadistas a la zona del fuego, aunque de momento no se han determinado las causas del incendio. Los bomberos dijeron que inició cerca de la planta geotérmica Jeisers. ¡Gracias!